Ok, ya están filmando Claro y huevo también Claro y huevo también Sí, también es bueno para cantar Ok, ya están filmando Amor, amor, ¿qué te está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando? Amor, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matas de esta manera? Sabiendo que es el aire que respiro Porque acabar años de ternura, de comprensión, cariños y besos Amor, amor, quiero proponerte Nuevas vivencias, nueva luna de miel Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir 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 ¡Gracias! ¡Gracias!